Señores y señores, estamos con Tomás Pandolfo Vencedor en su primer partido del Máster de Segunda. Triunfo sobre Ernesto Larrache 6363. Bueno, Tomás, felicidades. Contanos cómo fue el partido. Bueno, tuve un pequeño inconveniente en entrar en calor. Me sentía bárbaro y corté cuerda. Todavía no tengo dos paquetas iguales, así que me pude adaptar a jugar con una cacedora. Pero bueno, poco a poco fui agarrando confianza y pude sacar el partido adelante 6363. Entonces, él no estuvo muy fino, pero bueno, yo defendí bastante. Y cuando pude, ataqué, pero no pude tampoco hacer mi juego. Se puede decir que, nada, quizás tuviste que hacer un planteo más defensivo, pero te salvó tu solidez de fondo. Sí, sí, de fondo. Y me jugaba todo al revés, alto. Y bueno, y al revés salvó. Y cuando pude atacar, pude atacar. Subí a la red. La verdad, anduve bien bastante bien la red y bien con el primer saque. Así que eso me dio un poquito la diferencia. Muy bien, Tomás, felicidades y mucha suerte en lo que sigue dentro del torneo. Bueno, muchas gracias.